En Colombia, el Gobierno Nacional a partir de hoy levanta la emergencia sanitaria que se decretó para enfrentar la pandemia por COVID-19 en el territorio nacional. Esta medida fue tomada para acceder a beneficios económicos entregados durante la pandemia, como el ingreso solidario, que continuará entregándose durante lo que resta de este año y el 2023. Otros dos subsidios finalizarán con el fin de la declaratoria de emergencia sanitaria. Más de dos años Colombia estuvo sometida a la emergencia sanitaria. Las unidades de cuidados intensivos en hospitales, clínicas y centros de salud pasaron de 5.400 a más de 13.000 unidades en todo el país y se puso en marcha el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Nos propusimos dos grandes objetivos, la vacunación masiva, la reactivación segura, pero con un paraguas, la atención a los más vulnerables. El primer subsidio que desaparecerá tras el fin de la emergencia sanitaria en el país era el subsidio de conectividad digital, un auxilio económico que se otorgaba a los empleados que trabajaban desde casa. Se levanta la declaratoria de emergencia sanitaria y estaremos nuevamente trabajando en una situación de normalidad, pero con vigilancia de la autoridad sanitaria para seguir vacunando, para seguir protegiendo vidas, para seguir trabajando con los gobernantes locales de nuestro país. Otro subsidio que se acaba desde el próximo 30 de junio será el de la protección al cesante, el cual era una ayuda en dinero a las personas que no tuvieran trabajo, producto de haber perdido su empleo a causa de la pandemia.